A fin de fortalecer al sector microempresarial de la ciudad, la Comuna San Pedrán ha anunciado la realización de una serie de capacitaciones al personal y trabajadores de los distintos micronegocios que funcionan en la ciudad, donde también se ha buscado tarde ayuda financiera a este rubro. Ahorita tratamos de llevar capacitaciones externas, iniciando por el programa de virtudes, que es muy importante este proyecto para que empiecen las personas a conocerse, a tomar conciencia de hacia dónde tienen que canalizar también sus energías en el trabajo, en su casa. Vamos a empezar con ellos, ellos les han ofrecido apoyo de parte de la municipalidad y vamos a empezar con el taller de virtudes y luego les vamos a ayudar a ver cómo les coordinamos otras capacitaciones para que puedan mejorar ellos en su trabajo. La verdad es que el alcalde Armando Calidonio les ofreció a ellos más apoyo porque parece que en administraciones anteriores los tuvieron un poco olvidados y vamos a empezar con capacitaciones y luego pues ver de qué manera a ellos se les puede ayudar, verdad, este es un primer paso de algo que ya se les había prometido a ellos que se iba a hacer. Empezamos con el taller de virtudes para mejorar sus relaciones interpersonales, para mejorar el trabajo en equipo, se les pueden también conseguir INFOP, coordinarles con INFOP también unas capacitaciones para que ellos, bueno, personas que hasta quieren poner una empresa, personas que todavía no la tienen, pero que tienen un diplomado muy bueno ellos que les apoya de cómo tener, arreglar sus finanzas, clases de contabilidad, de cómo hacer su plan de negocios, de cómo manejar el mercadeo en su empresa, hay en muchas áreas, verdad, en todo, y técnico específicamente depende de la función que tenga la microempresa. Para Noticias les informó Antonio Manegas.